Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos. Y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero, solo quiero vivir de rodilla a tus pies para amarte. Y morir.